Por supuesto, quien es candidato a la alcaldía del distrito de Cochabamba. También ahí está la presencia de Anita Mota para deleitarnos sus canciones, sus éxitos para nuestro distrito de Cochabamba. La linda gente, muy contentos, muy felices. Por supuesto, Alejandro, Cholo Belayo y Anita Mota. ¡Eso! ¡Ahí está, señoras y señores! ¡Nuestro Chuchuelo Belayo! ¡Pongan la palma, la palma, mi hermana, para el Chuchuelo Belayo! ¡Ahí está, Anita Mota! ¡Ahí está, Anita Mota! ¡Qué suceso! ¡Dónde están las palmas allá de arriba! ¡Dónde están la gente en Cochabamba! ¡Más cariño! ¡Más cariño! ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? En su tierra deberían estar alegres Deberían estar bailando Disfrutando el espectáculo Muchísimas gracias A nuestro futuro alcalde Y a ese alcalde antes de hoy Que ese alcalde Nos sobran amigo Mauro Carlos Osorio ¿Te lo sobran con maurinha? ¿Y? ¿Y? ¿Cuatro? ¿Y las palmas dónde están? ¿Por qué pasamos los aplausos? Claro que sí Muchísimas gracias Yo creo que vamos a tener un gran alcalde Yo creo Con la sencillez que le caracteriza Lo van a tener presente Un hombre forjador, un hombre trabajador Un hombre luchador Y yo creo que lo va a hacer Grande a este hermoso distrito de Cochabamba ¿No? Gracias a la invitación A nuestro amigo Maurito Muchísimas gracias a todos ustedes también Por acompañarnos ¿No? Ahorita vamos a leer Quienes la acompañan Quienes el Gracias al señor Wilson Méndez López ¿No? Ahorita vamos a leer Que nos han encarado por ahí Una nota Con mucho cariño para ustedes Bien Ahora sí vamos a dejar En la voz de nuestro Cholito Huelayo Aquí les pido Fuertísimos aplausos Para Cholo ¡Huelayo! ¡Arriba esas palmas! Muchísimas gracias Y linda gente de Cochabamba Tengan ustedes muy buenas noches Para mí es un honor de estar una vez más En este lugar Que siempre nos han recibido con mucho cariño A este humilde cantante Les agradezco Que van a ser nuestro Ex alcalde Ya son ya como dice Anita Mota Y no perdón Alcalde Y así lo mismo A todos sus compañiantes De ellos Hay que apoyarlos Hay que ayudarlos Sí, carna La verdad Estamos Estamos con ustedes Con mucho cariño Y después Permítanme que les salude A mi gran amigo El alcalde Que ya se va Es un gran amigo Tengo muchos recuerdos Cuántas veces nos ha tenido Para participar Y esta vez A nuestro Maurito Con mucho cariño De mi parte Un fuerte aplauso Para él Y para todos sus compañiantes Eso es Muchísimas gracias Les agradezco Con todo corazón Ahora sí A bailar A dicho Por el tiempo Que viene para el 7 Ahora sí Señores Podemos 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 ¿Dónde está la pareja? ¿Dónde está la pareja? Para todos los que vayan a bailar, vamos, si acaso, ¿ya? ¿Por qué, Cholito? Para mí, para mí, para mí, para mí, por 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 mí. ¡Alguien, Cholito, volado! Saludos a mi canzano al chalaco, a mi canzallo, a mi canzallo, a mi canzallo y a mi canzallo, a mi canzallo, a mi canzallo, a mi canzallo, a mi canzallo. ¡Suscríbete al canal! 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 30 maestros pero que bonas Si, 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 si Vamos, 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 vamos a ganar de la gira Soltan por la galera Ah, eso es un bailarino de choro, ¿verdad? Ah, si ¡Rico! ¡Sacude, salude, 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 salude! ¡Y choritito de jaboneo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Rico! ¡Agrita chorrito buenayo! ¡No, no! ¡Agrita chorrito! ¡Orga! ¡Agrita chorrito! ¡No! ¡Rico! ¡J SECCHIO! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Eso sí! ¡Avenamos! ¡Claro que sí! ¿Y dónde están las calmas? A ver...